Buenos días, mi nombre es Gina Ocampo Flores, yo soy residente de urología de tercer año de la Universidad del CES. La charla de hoy que vamos a dar se denomina enfoque y manejo médico en la urolitiasis. Nuestro docente encargaba el doctor John Freddy Nieto Ríos, él es internista nefrólogo, magíster en telesalud, profesor del departamento de medicina interna de la Universidad de Antioquia, pertenece al grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. Esta charla está en convenio con la Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad del CES. Entonces para empezar a hablar de la litiasis tenemos que tener presente la epidemiología. La urolitiasis tiene una prevalencia aproximada del 1 al 15%. En las últimas décadas se ha anotado un aumento lineal en la prevalencia de esta enfermedad y este aumento de la prevalencia se da por múltiples variaciones, entre ellos la raza, el género se ha encontrado que es un poco más en los hombres por un efecto protector de los estrógenos, aproximadamente los hombres un 10% y en las mujeres un 7%. También va a depender de la edad, vamos a ver más adelante estas características. Y algo muy importante que tienen que tener presente es que el paciente que desarrolla un primer episodio de cálculo tiene hasta un 50% de riesgo de desarrollar. Algunos textos hablan en los siguientes 5 años, otros hablan en los siguientes 10 años. Y es muy importante que aprendamos a identificar esta patología, especialmente identificar su causa y evitar episodios recurrentes debido a que tiene una morbilidad asociada, entre ellos el cólico nefrítico severo que hace que el paciente sea a reconsultar de urgencias, esto genera una pérdida de la productividad porque el paciente este cólico le va a generar cierta incapacidad y también hay ciertas complicaciones de uno no tratar a tiempo esta patología. Entonces hay unos factores que son modificables y otros no modificables. Entre los factores no modificables tenemos el género, es más frecuente en hombres, como les mencioné ahorita, en algunos estudios hablan sobre un posible efecto protector de los estrógenos. También tenemos las razas, he encontrado que los pacientes blancos son más afectados, hay algunos factores ambientales que los vamos a mencionar más adelante y la edad que también es un factor debido a que es poco común que antes de los 20 años los pacientes presenten neurolitiasis. Generalmente en los hombres el pico se da más entre la cuarta y la quinta década de la vida y en las mujeres va a tener una presentación bimudal aproximadamente entre los 30 y los 39 años y ya en la edad posmenopáusica. Esto pues gracias al efecto de los estrógenos. Y en los factores modificables tenemos la geografía es más frecuente encontrar urolitiasis en pacientes que vivan en zonas que sean más cálidas, secas, que sean desiertos o tropicales debido a que la deshidratación favorece a esta presentación, cambios de volúmenes también en el líquido corporal y niveles de vitamina D asociados al clima en algunos sitios y la ocupación en pacientes que son trabajadores de fábricas, cocineros, manipulación de maquinaria o que tienen trabajos que requieran sedentarismo prolongado, como los conductores también, donde haya menor ingesta de líquido también es frecuente la presentación de urolitiasis. Otro de los factores que se ha asociado más a la urolitiasis es la obesidad y el síndrome metabólico. Se ha encontrado que los pacientes que tienen un síndrome metabólico o que tienen un índice de masa corporal aumentado, esto es directamente proporcional a la urolitiasis y esto es debido a que se ha encontrado que especialmente bebidas con alta carga glicémica se va a asociar hasta en un 30 o un 40% de mayor de riesgo de presentar cálculos renales, en estos pacientes con síndrome metabólico la hiperinsulinemia disminuye el pH urinario y también vamos a tener un aumento del ácido úrico y la hipercalciuria. Entonces para que empecemos a hablar les traigo este esquema y es muy importante saber que los cálculos los vamos a tener de diferentes composiciones, generalmente ellos van a ser heterogéneos pero para la mayoría de los pacientes vamos a tener estos 5 tipos de cálculos e incluso podemos tener una mezcla entre ellos, es decir que el paciente en un episodio puede producir uno de esos, un tipo de cálculos y en el segundo episodio cambiar su composición. Entonces a grandes rasgos los vamos a dividir en dos tipos, los de calcio y los que no son de calcio y los de calcio los vamos a dividir en los de oxalato y los de fosfato. Estos cálculos de fosfato también pueden estar compuestos por apatita, bruxita e hidroxiapatita, más adelante vamos a hablar de cada uno de estos cálculos y los que no son producidos por cálculos de calcio pueden estar dados por cálculos de ácido úrico, de estruita o de cistina. Entonces es importante saber también que el 75% de los pacientes que ustedes les van a consultar van a estar, su composición de los cálculos va a ser predominantemente el oxalato de calcio y asimismo hay unos factores de riesgo metabólicos del paciente que va a favorecer a la presentación de esta urolitiasis, entre ellos tenemos la hiperoricosuria, podemos tener una normocalciuria que puede estar dada por hiperoxaluria o hipercalciuria o hipocitraturia y los que no son formadores de cálculos de calcio, perdón, como ya vimos, estruita, cistina y ácido úrico. Vamos a ir desarrollando cada una de ellas. Entonces es importante que recordemos la fisiopatología y para la fisiopatología se han mencionado múltiples teorías sobre el proceso de la formación de cálculos. Uno de ellas se propone que el lito inicialmente se forma cuando alguna sal, que es normalmente soluble, por lo menos el oxalato de calcio, sobresatura la orina, empiezan a formarse cristales de, estos cristales de calcio, en este caso pues del oxalato, y si estos son lo suficientemente grandes se pueden fijar al urotelio, generalmente en la porción terminal de los túbulos colectores y luego van dando un crecimiento que va a ser progresivo. Otra teoría también que se supone la formación de los cálculos es que se inicia en el intersticio medular y luego se van a formar en las placas de Randall hacia la papila de los riñones y a partir de allí se van a seguir depositándose los cristales de oxalato dando ya la agregación de este cálculo. Vamos ahorita a mencionar cada una de estas fases, pero lo más importante es que ustedes sepan que para poder que se dé todo este proceso vamos a tener un efecto que va a ser inversamente proporcional y es dado porque hay unos promotores que son los compuestos que van a formar los cálculos que van a estar aumentados como lo puede ser el calcio, el oxalato y el ácido úrico pero hay unos inhibidores que son unos inhibidores propios del paciente los cuales van a estar disminuidos como el citrato, la glicoproteína ácida, la proteína de Tam-Horsfall, la uropontina, uoquinina y nefrocalcina. Cuando tenemos un disbalance en ellos, aumento de los promotores y disminución de los inhibidores es cuando ya se va a dar todo el proceso normal de la formación de los cálculos. Entonces la primera fase que es la saturación y supersaturación es un punto donde la concentración de estos cristales es tan alta o de estas sales es tan alta que los inhibidores y los otros factores externos como la dieta o lo que consuma pues el paciente van a perder su efectividad y los productos disueltos y cristalizados que estaban en equilibrio pierden aquel equilibrio y se van a empezar a adicionar más solutos y esto se empieza a precipitar. Posteriormente tenemos la nucleación, que la nucleación es la formación de los, pues por así decirlo, de los núcleos que son estructuras cristalinas primitivas que no se van a disolver. Esto pertenece al 10 al 60% del peso del cálculo y en este proceso de nucleación se va a caracterizar porque hay un proceso de estasis que va a llevar a la agregación de partículas a ese núcleo que se creó inicialmente, que no se disolvió y las partículas que se van a adicionar pueden ser proteínas, pueden ser azúcares, glucosamina, agua o desechos orgánicos. Y cuando ya tenemos, digamos, una base que es el núcleo, a raíz de esto se va a dar la formación de cristales, partículas sólidas, mala exposición a una orina que ya va a estar súper saturada, todo esto genera que se dé una lesión tisular mediada por oxalato a nivel del epitelio tubular y aumenta las especies reactivas del oxígeno y se va a dar la formación de estos cristales. Lo que mencionaba ahora en otra de las teorías es la formación de cristales a nivel de las placas de Randall, que son placas que van a estar a nivel subepitelial y esto hace que se genere adhesión por endocitosis del oxalato de calcio y esto lleva a una muerte celular, atrayendo gracias a todo este aumento de las especies reactivas del oxígeno que se dé más posteriormente la agregación de estos cristales. Y ya después de que tenemos formados los cristales, ya el proceso va, digamos, a aumentar dando a que esta lesión tisular lleve a que posteriormente se dé una agregación de los cristales y ya agregados los cristales, a nivel del urotelio vamos a tener una retención de estos cristales, que es cuando ya la piedra está en cualquier sitio del sistema urinario. Entonces, es importante conocer que hay unas moléculas de bajo peso molecular que nos van a, como lo decíamos ahorita, son los que funcionan como inhibidores. Entre ellos está el citrato, que la función del citrato en este, en este, digamos, en este momento, es primero que se inhibe el oxalato de calcio y el fosfato de calcio, haciendo que la disponibilidad que tenemos de calcio sea menor y además de eso, inhibe que haya una precipitación espontánea del cálculo. Además de eso, es importante saber, y como lo mencioné al principio, estos pacientes pueden tener nucleación heterogénea, es decir, que se dé la formación de varios, por varios componentes de estos cálculos y este citrato nos va a prevenir la nucleación heterogénea del oxalato, especialmente por el urato. Además de eso, podemos tener también el magnesio, que el magnesio lleva a una unión al oxalato, haciendo que los niveles de oxalato iónico sean menores, que las concentraciones de cálculo sean también menores y asimismo, él va a generar como un sinergismo con este citrato. Otra de las glicoproteínas que se van a ver afectadas en esta patología es, como les mencioné ahorita, la nefrocalcina, que se va a dar la producción a nivel del túbulo proximal y del asa de Henle en la porción ascendente, y esto me va a llevar a que se inhibe el crecimiento de los cristales de oxalato de calcio, influyendo a nivel del proceso de nucleación y agregación. La proteína de Tam Horsfall, que se produce a nivel del túbulo distal y del asa de Henle, también a nivel de la porción ascendente, nos va a inhibir esta formación de cristales de oxalato, especialmente inhibiendo la agregación de los cristales. La uropontina va a actuar inhibiendo el crecimiento y la uiquinina va a inhibir la nucleación y la agregación. Entonces vemos que todas estas glicoproteínas van a tener una función especial en este paso de la fisiopatología para inhibir esa formación de cristales y cuando en estos pacientes tenemos algún déficit, ya vamos a ver pues como las causas que pueden generar esta disminución de los inhibidores, vamos a tener pues formación de litiases. Bueno, en cuanto al metabolismo mineral, no nos vamos a detener en cada uno del metabolismo porque ya es un tema que hemos abarcado ampliamente en las anteriores presentaciones, en cuanto al metabolismo del calcio, del 30 al 40% del calcio dietario es absorbido a nivel intestinal y de esta absorción el 90% se da a nivel del intestino delgado y el 10% a nivel del colon. Es importante saber aquí en el metabolismo del calcio que la vitamina D interviene en esta absorción a nivel paracelular y el calcio cuando se une en este intestino, en cualquiera de estas dos, especialmente a nivel del intestino delgado, este calcio se va a unir a otras partículas, entre ellos el fosfato, el citrato, oxalato, sulfato y algunas grasas y esto hace que esta unión del calcio a estas otras partículas disminuya la absorción. Cuando tenemos dietas ricas en oxalato disminuyen la absorción del calcio y es importante saber también que solo el 3% del calcio que se va a filtrar va a ser excretado y la reabsorción de este calcio la vamos a tener también en diferentes porcentajes según el sitio del sistema. Tenemos que puede ser absorbido en los tubulos proximales en un 65%, en el asa de Henle en un 30% y en el tubulo distal en un 5%. El fósforo, el 60% del fósforo que proviene de la dieta se va a absorber a nivel del intestino y es estimulado por la vitamina D3. El 90% que se filtra por el riñón se va a reabsorber y solo el 10% del fósforo se excreta y la paratormona nos va a inhibir la reabsorción del fósforo en el riñón. Cuando hablamos del oxalato veamos que solo el 6 al 14% del oxalato se va a absorber en el intestino y esta absorción va a ser muy pareja 50% en el intestino delgado 50% en el colon y puede estar afectada esta absorción o aumentada por enfermedades inflamatorias especialmente a nivel del intestino delgado y cuando tenemos una afectación también a nivel de estos o una enfermedad intestinal podemos encontrar que o incluso con una ausencia de la dieta los complejos que se van a formar de calcio y oxalato pueden estar alterados y es muy importante conocer y recordar que se van a dar a nivel intestinal tenemos una formación de complejos de calcio y oxalato que no van a permitir la absorción intestinal entonces si yo tengo un bajo calcio en la dieta y yo al paciente con cálculos le suspendo los lácteos la absorción intestinal de oxalato va a ser mayor y ese paciente tiene más riesgo de producirme otro tipo de cálculos como los cálculos de oxalato los cálculos de fosfato en cuanto a la producción este oxalato también puede tener una producción endógena y la excreción es casi el 100% del oxalato que tenemos inicialmente pues en la ingesta tanto el 100% va a ser filtrado o secretado entonces ya recordando como toda esta fisiopatología de la enfermedad es muy importante que hablemos sobre el diagnóstico y tratemos cada una de las enfermedades quiero que ustedes sepan que no es lo mismo hablar de estudio metabólico y hablar del análisis de cálculos cuando uno tiene un paciente que se presenta con cálculos usted inicialmente va a manejar va a dar su manejo inicial a la patología a su patología aguda y una vez pasen 4 a 6 semanas algunos textos hablan después de 8 semanas usted ya debe pensar que con qué voy a estudiar este paciente si este paciente se beneficia de algún estudio o no y si se beneficia con qué lo voy a hacer cuando hablamos de análisis de cálculos es a todos los pacientes que usted tenga la posibilidad de recogerle una piedra ya sea porque el paciente la expulsó espontáneamente o ya sea porque el paciente se le hizo una ureterolitotomía y el urólogo le devolvió al paciente un fragmento del cálculo usted debe de estudiar y este análisis puede ser químico físico o físico químico del cálculo a diferencia del estudio metabólico que es un estudio donde usted debe realizarle al paciente en 24 horas tanto en orina como en sangre con el fin de encontrar qué patología está presentando está exacerbando esta presentación de la litiasis y este estudio metabólico no se le realiza a todos los pacientes ya vamos a ver la indicación pero eso es muy importante que diferencien los dos tipos asimismo la guía americana de urología nos propone que usted siempre que tenga un paciente con una historia de cólico nefrítico usted debe de tener una imagen es decir usted tiene que saber si ese paciente tiene qué tanta carga de cálculos tiene si el paciente quedó libre de cálculos después de la de la expulsión ya sea espontánea o quirúrgica y dependiendo de eso así vamos a definir qué paciente voy a estudiar y es muy importante aquí que conozcamos que en las imágenes podemos tener diferentes características de los cálculos podemos tener cálculos que son radiopacos que yo fácilmente los puedo ver en imágenes como radiografía que los puedo ver en imágenes como urotac y son aquellos que frecuentemente son los de oxalato de calcio o los pacientes con cálculos por fosfato de calcio hay unos que son poco radiopacos entre ellos los de fosfato de magnesio los de apatita y cistina y hay unos cálculos que nos van a dar un poquito más problema porque son radiolúcidos estos cálculos no se van a encontrar fácilmente ni en un rota ni en una radiografía no quiere decir que todos pero si muchos de ellos yo no los voy a lograr ver y entre ellos es los de ácido úrico los de amonio los de santina y muchos cálculos producidos por medicamentos como entre ellos los de indinavir entonces yo a todos los pacientes que tenga la posibilidad de recolectar un cálculo o sea la piedra yo lo debo llevar a un estudio físico químico y cuando hablamos del estudio físico químico puede realizarse el estudio o el análisis físico del cálculo a través de disfracción por rayos X o por espectroscopia infrarroja eso es lo ideal antes se hacía con colorimetría y esa colorimetría consistía en que el bacteriólogo adicionaba tinciones y según el color que diera ese cálculo así mismo se asociaba a su componente pero era una medida muy subjetiva y podíamos tener pues al ser tan subjetiva muchos errores entonces por eso ahorita el gol estándar para hacerlo es por distracción de rayos X y espectroscopia infrarroja cuando usted ha hecho el análisis de estos cálculos usted tiene que saber también cuándo le va a repetir el análisis de cálculos a los pacientes especialmente cuando son pacientes que de forma más frecuente están haciendo episodios de recurrencia entre ellos los que usted le va a volver a repetir el estudio físico químico de la piedra es al que va a tener al que usted tiene usted ya identificó la causa lo tiene con medicamentos y el paciente sigue presentando cálculos usted tiene que sospechar que ese paciente está haciendo otro tipo de cálculos si a pesar de que el paciente usted lo dejó libre de cálculos sigue presentando cálculos recurrentes también lo vamos a hacer es muy importante que este análisis físico químico desde el primer episodio el paciente lo vamos a realizar a diferencia del estudio metabólico que no lo va a realizar a todos en el primer episodio porque no es costo efectivo sino que yo solo le voy a hacer el estudio metabólico a aquellos pacientes que sean de alto riesgo ya vamos a ver cuáles son los de alto riesgo y cuando hacemos la evaluación bioquímica es muy importante saber que el paciente no lo voy a realizar durante un episodio agudo porque durante un episodio agudo todos estos mecanismos compensatorios van a estar alterados y esto me va a dar un resultado que no va a ser un resultado confiable idealmente debo esperar de 6 a 8 semanas después del episodio y cuando hablo después del episodio es después de la expulsión espontánea del cálculo o después de la cirugía de la ureterolitotomía y si el paciente queda con catéter doble jota cuento este tiempo después de que le quitan el catéter doble jota yo no debo de contar desde que empezó el dolor sino desde que el paciente quedó completamente desobstruido y posterior a su última manipulación también es importante saber que el paciente le tengo que decir que continúe su vida normal este estudio metabólico yo lo debo hacer en la condición normal en que vive no debe de cambiar la dieta ni debe cambiar el estilo de vida porque yo tengo que ver con resultados confiables que es lo que debo de ir a cambiar el paciente para impactar en el resultado también un tema que ha sido discutido es si realizar una o dos muestras la recomendación actual de la guía de la sociedad americana de urología es que se realicen dos muestras y usted puede escoger si la segunda muestra la hace ya cambiándole los estilos de vida al paciente la primera muestra se identifica qué es lo que el paciente le está generando estos episodios de cálculo y la segunda muestra usted le cambia los estilos de vida y mira si impacta o no también es importante saber que estas muestras son en 24 horas la recolección los pacientes la van a realizar en la segunda micción del día hasta las siguientes 24 horas y siempre es importante usted preguntarle al paciente a qué hora se recogió la primera y a qué hora se recogió la final porque muchos pacientes no cumplen este horario y eso también nos va a dar resultados pues erróneos ¿cuándo voy a hacer un estudio metabólico de 24 horas a estos pacientes? primero cuando tengo pacientes formadores recurrentes y cuando hablo de formadores recurrentes es que el estudio metabólico yo se lo hago al paciente después del segundo episodio si tengo historia familiar de cálculos urinarios también es una indicación enfermedades intestinales es otra también de las condiciones y en enfermedad intestinal podemos hablar de pacientes que han sido sometidos a resecciones intestinales enfermedad de Crohn colitis ulcerativa pancreatitis enfermedad celíaca sprung y los pacientes que tienen antecedentes de cirugías bariátricas también es importante en aquellos pacientes que tienen fracturas patológicas osteoporosis que han tenido historia de infecciones urinarias asociadas a un proceso obstructivo por un cálculo historia personal también de gota en el paciente monorreno siempre debo estudiarlo en aquellos que tienen anormalidades anatómicas de la vía urinaria también hay que estudiarlos si tenemos una insuficiencia renal también la tenemos que estudiar porque tenemos que preservar la mayor cantidad de nefronas posibles y aquellos que están compuestos por cistina ácido úrico y estruita y es aquí la importancia de yo porque siempre tengo que estudiar en el primer episodio el análisis físico del cálculo estas son las indicaciones en las que usted en cualquier primer episodio de cálculos debe estudiarlo si el subpaciente no cumple ninguna de estas características es un paciente que usted va a esperar un segundo episodio para ya hacerle el adecuado estudio metabólico que nos recomiendan las guías americanas de urología que usted va a hacer en aquellos pacientes de alto riesgo ya vimos las características o importante en aquellos pacientes que en su primer episodio le solicite a usted estudiárselo si su paciente le dice necesito pues quiero estudiar cuál es la formación de estos cálculos cuál es la causa de formación de estos cálculos ese paciente ya tiene indicación y es una indicación muy clara por las guías y esto porque esto es muy esto no a pesar de que uno pensaría que es frecuente que el paciente quiere estudiarse el paciente le impacta el cólico nefrítico pero usted una vez le resuelve ese cólico nefrítico en el primer episodio muchos de los pacientes creen que quedaron curados o que no van a presentar nuevamente y casi siempre no es sino después del segundo episodio que el paciente ya quiere hacer un estudio a profundidad cuando hablamos de cálculos recurrentes hacemos referencia a aquellos que tienen episodios repetidos ya dijimos que después del segundo episodio pero también en aquellos que tienen múltiples cálculos en la presentación inicial si usted en la imagen inicial cuando el paciente llega si solo es uno que está obstruyendo pero usted ve que el paciente tiene nefrolitiasis múltiple ese paciente va a tener claramente riesgo de tener un segundo episodio y ya tiene la indicación de estudiarlo entonces en el primer episodio a todos los pacientes yo les voy a realizar unos análisis básicos que son los análisis básicos que nos recomienda la guía a realizarle a estos pacientes esto no es el estudio metabólico completo ya vamos a ver cuál es el estudio metabólico completo es un análisis básico a todos los pacientes en el primer episodio donde usted les va a solicitar electrolitos que incluyan calcio y magnesio le puede pedir un ácido úrico asimismo saber que la presentación del síndrome metabólico en estos pacientes es muy frecuente y aparte de la recurrencia de cálculos usted debe impactar en mejorar este síndrome metabólico pues para sí mismo disminuir otro tipo de enfermedades usted le va a pedir glicemia perfil lipídico y en mujeres jóvenes el bicarbonato y en orina solo en el primer episodio le voy a pedir un citoquímico de orina este citoquímico de orina lo que va lo que vamos a identificar es primero el pH y el pH es importante porque solo con el pH uno más o menos se puede guiar a qué tipo de cálculo está presentando el paciente los cálculos de ácido úrico solo se van a formar en pH bajos menores de 6 y los cálculos de fosfato de calcio fosfato de magnesio donde están pues de estruita casi siempre van a requerir un pH mayor a 7.25 y este citoquímico de orina también es muy importante porque usted en el paciente con urolitiasis siempre tiene que descartarle una presencia de infección urinaria infección urinaria más cálculo es igual a cirugía siempre el paciente que hace una infección urinaria y tiene un cálculo yo debo de garantizarle que va a quedar libre de cálculos porque ese paciente me puede hacer una sepsis y eso lo puede llevar a muerte en horas y también me sirve para identificar los cristales que ya vamos a ver las características grandes de algunos de ellos entonces ya identificamos cuáles son los pacientes que les voy a pedir exámenes en 24 horas ahora tengo que saber qué les voy a pedir en 24 horas entonces la recolección cuando usted va a hacer un estudio metabólico debe pedirle exámenes en sangre y exámenes en orina de 24 horas y los exámenes que vamos a solicitar es un citoquímico de orina y una medición de orina de 24 horas que ya les indiqué cuáles son las recomendaciones para que el paciente las tenga presentes y esto nos va a medir el volumen ya vamos a ver cada una de estas características el pH el calcio en 24 horas oxalato en 24 horas ácido úrico citrato sodio potasio y creatina en 24 horas estos son los exámenes básicos que debe de pedir si usted está sospechando en los pacientes que tiene una cistinuria ya sea porque se conoce en el estudio físico que es de cistina o que los pacientes tienen antecedente familiar de cistinuria debe de pedirle una cistina en orinas de 24 horas es la única indicación si yo no estoy sospechando cistina no tengo que hacerle cistina en orina de 24 horas a todos los pacientes y cuando sospecho de una hiperoxaluria primaria ya vemos que el oxalato es uno de los paraclínicos que les debo pedir a todos en el estudio metabólico estos pacientes generalmente van a tener una excreción de oxalato mayor de 75 miligramos en pacientes que no tengan disfunción intestinal y esto es muy importante separarlos o identificar quien tiene una patología intestinal entonces cuando yo decido que pedir en 24 horas debo de tener una idea organizada en mi cabeza y yo para que pido cada uno de estos tipos de exámenes primero voy a pedir a identificar cual es el componente del cálculo y esto lo voy a identificar si es de calcio gracias al ácido úrico al fosfato y al oxalato para eso pido estos asimismo pienso en los inhibidores el inhibidor más frecuente que tenemos es el citrato por eso le voy a pedir al paciente citrato en 24 horas que me está predisponiendo esta formación entre ellos el pH el sodio y el ácido úrico y también ya se denomina como control interno que es más o menos para saber si ese paciente si hizo una recolección adecuada o no de la orina y es la creatinina en 24 horas que recordemos que los valores en mujeres aproximadamente 18 a 20 miligramos por kilogramo día y en hombre de 20 a 22 miligramos por kilogramo día como les mencionaba ahorita cuando usted le pide a todos los pacientes un citoquímico de orina podemos identificar cristales y en esta identificación de cristales tenemos la presencia de un doble tetaedro generalmente en estos pacientes se va a dar por la formación de oxalato de calcio podemos tener cristales en forma de ataúd que son patognomónicos de los cálculos de estruita los cristales hexagonales que son patognomónicos de la cistinuria y los amorfos que son por cálculos de ácido úrico entonces esto es un tema largo y es un tema que quizás es un poco enredado y hay que estarlo estudiando por lo que yo me guié en este artículo del 2018 donde nos proponen una forma mucho más fácil para manejarlo y esto nos lo explican teniendo en cuenta que solo tenemos en lo más frecuente obviamente podemos tener otro tipo de causas pero lo más frecuente es usted tener 8 diagnósticos y para estos 8 diagnósticos usted simplemente se debe aprender 8 tratamientos al final de la charla les voy a mostrar el esquema de los 8 con sus 8 tratamientos resumidos entonces en todos estos laboratorios que vamos a pedir ¿qué nos vamos a encontrar? los pacientes pueden producir cálculos secundarios a una acidosis tubular renal tipo 1 y se va a caracterizar porque va a tener un bicarbonato bajo vamos a tener un potasio bajo se caracterizan por tener un cloro elevado y un pH mayor a 6.5 pero también podemos tener un hiperparatiroidismo primario que va a estar caracterizado por un calcio mayor o igual a 10 cuando usted el calcio le sale mayor o igual a 10 miligramos por decilitro ya es una indicación de realizarle una paratormona al paciente es la única indicación tampoco vamos a pedir paratormona desde el principio del estudio tengo que pensar también en gota y la gota en estos pacientes se va a caracterizar porque vamos a tener un ácido úrico elevado en sangre vamos a tener el 20% de los pacientes con gota van a ser formadores de cálculos por eso es importante que lo tengamos como un diagnóstico frecuente también de cálculos y ellos también pueden producir cálculos de oxalato de calcio no solo van a producir cálculos de ácido úrico y es por eso que ahorita en el diagrama vamos a ver el ácido úrico en dos diferentes momentos lo clave en el diagnóstico es saber que el diferenciador principal de los cálculos de calcio es el calcio urinario que es lo más frecuente como ya vimos podemos tener múltiples pero hasta el 75% se va a dar por oxalato de calcio y aquí quiero que pongamos mucha atención entonces recordamos otra vez vamos a tener cálculos que son de calcio y cálculos que son de no calcio cuando tenemos un paciente con un cálculo que es de calcio pero el paciente tiene normocalciuria tenemos tres opciones la primera un exceso de promotor es decir que tengamos mucho ácido úrico y me va a generar una hiperoricosuria podemos tener también un paciente que esta normocalciuria y este cálculo de calcio se dé por un inhibidor insuficiente recordemos que el inhibidor principal es el citrato entonces puede estar dado por una hipocitraturia podemos tener también un exceso de soluto y recordemos que el soluto más frecuente que es el oxalato especialmente en patologías como la absorción intestinal o gastrointestinal o los factores dietarios pueden llevar a un exceso de soluto y dar una hiperoxaluria cuando tenemos en estos pacientes por otro lado pues que sea cálculos de calcio pero adicional a eso vamos a tener una hipercalciuria en estos pacientes la clave es medirle el calciocérico ya lo obviamente lo habíamos pedido pero lo debo identificar si este calciocérico está elevado yo debo de pedirle una paratormona porque lo más frecuente es que ese paciente tenga un hiperparatiroidismo primario si este paciente esta paratormona está suprimida yo debo de considerar un diagnóstico también de sarcoidosis si en este paciente con hipercalciuria el calciocérico es normal en este paciente yo debo de pensar que este paciente puede tener una alta probabilidad de estar cursando con osteopenia o con osteoporosis y a este paciente debo de hacerle una imagen como una densitometría ósea y tenemos cálculos que no son cálculos de calcio son de otros componentes y en estos cálculos de no calcio yo me puedo guiar como vemos ahora con el pH si es un cálculo que el análisis físico me dice que no es de calcio que el pH urinario es menor de 6 ya sea con o si no paruricosuria puedo tener un cálculo de ácido úrico hay cálculos infecciosos que generalmente son cálculos que pueden ser producidos por proteus pseudomonas clepsiela e.coli en estos pacientes es importante también su manejo y especialmente dejar al paciente libre de cálculos y tenemos también cálculos de cistina secundaria una cistinuria que generalmente se da con pH menor a 7 y la cistina en orina va a estar elevada entonces cuando ya tenemos estos niveles es importante definir que es anormal y que es normal los valores normales del calcio es menor a 200 miligramos en las mujeres estos son resultados en orinas de 24 horas y en hombres menor de 250 miligramos es si estos si esta hipercalciuria la tenemos con una normocalcemia podemos pensar en tres tipos de patologías esta hipercalciuria la dividimos casi siempre en tres en la idiopática que se caracteriza porque en esta idiopática vamos a tener un calcio alto en orina pero en sangre es normal es lo primero que tengo que pensar pero podemos tener absortiva que la absortiva puede ser tipo 1 o tipo 2 esto dependiendo del consumo del calcio la hipercalciuria absortiva tipo 1 es independiente del consumo de calcio hay un aumento en la expresión urinaria del calcio tanto en ayunas como posprandial y la tipo 2 si influencia es por el consumo del calcio está normal en ayunas y después de la dieta se va a tener va a estar elevada la característica de esta es que tenemos un calcio normal o alto con una PTH baja ya vimos que si la tenemos alta tengo que pensar más en hiperparatiroidismo primario y la rena reabsortiva que se puede dar hasta en el 2 al 8% de los pacientes con hiperparatiroidismo primario se caracteriza porque hay una sobreproducción de hormona paratiroidea a partir de una denoma dominante o una hiperplasia difusa de las 4 glándulas es por eso que tengo que tener este porcentaje presente y aquí la característica es que vamos a tener un calcio alto y una paratormona alta también y si el calcio el calcio es elevado recortemos el diagrama de ahorita pienso en hiperparatiroidismo primario en cuanto a la orina en la orina 24 horas los niveles de oxalato lo normal es tener menos de 40 miligramos al día tengo que pensar que esta si tengo valores mayores a esto debo de pensar de una hiperoxaluria que puede ser dietaria podemos tener una entérica que generalmente la hiperoxaluria entérica es resultado de una diarrea crónica con deshidratación y pérdidas de bicarbonato y en ella se caracteriza porque tenemos pH calcio en orina y citrato bajo pero también podemos tener una hiperoxaluria idiopática o la hiperoxaluria primaria que es menos frecuente que se va a dar por errores innatos del metabolismo dados por defectos enzimáticos que pueden generar esta hiperoxaluria los niveles de ácido úrico lo normal es tener menos de 600 miligramos al día algunos textos hablan de que usted debe pensar en una hiperoxaluria en niveles mayores de 800 miligramos al día y la formación de estos cálculos pueden ser dados por una nucleación heterogénea como lo dije al principio no solo de ácido úrico sino también cálculos de oxalato de calcio y puede ser idiopática secundaria ingesta de purina secundaria gota enfermedades mielofluoriferativas y a quimioterapia los niveles de magnesio los valores normales también 30 miligramos hablamos de una hipomagnesuria menores de 80 y están asociados al tratamiento con tiacidas a mala absorción o a laxantes en cuanto a los niveles de citrato los valores normales es 450 en hombres 550 en mujeres y puede estar dado esta hipocitraturia por ser idiopática lo más frecuente es tener ph mayores a 6.5 y una de las condiciones más frecuentes de hipocitraturia es diarrea deshidratación ejercicio intenso el manejo con tiacidas que lleva a una acidosis intracelular y esto genera una hipocalemia o la acidosis tubular renal distal en cuanto al volumen urinario también lo voy a identificar en estos pacientes es normal un volumen mayor a 2.5 litros si tenemos menos de esto ese puede ser uno de los promotores que desencaden esta formación y asimismo el nivel del sodio niveles mayores de 150 miligramos son niveles también característicos o una de las causas de la formación de cálculos y en los cálculos infecciosos o de estruvita estos cálculos se caracterizan porque hay bacterias que van a dividir la urea a través de enzimas como la ureasa bacterias como proteus e.coli pseudomonas y clepsiela y esto me va a llevar a la formación de cálculos es frecuente en pacientes mujeres secundarias a cuerpos extraños o antecedentes de vejiga neurogénica y también podemos tener una coexistencia de cálculos mixtos hasta el 77% entonces ¿qué le vamos a recomendar a estos pacientes? para todos independientemente del tipo de cálculos usted debe recomendarle una ingesta oral y las guías nos recomiendan una ingesta oral de líquido de 3 a 4 litros al día para usted garantizarle al paciente una diuresis de mínimo 2 a 2.5 litros al día y cuando definimos qué tipo de bebida le voy a recomendar a estos pacientes hay unas bebidas que son las protectoras y otras que yo debo evitar en cuanto a las bebidas protectoras tenemos las gaseosas que son no azucaradas y acidificadas con ácido cítrico no con ácido fosfórico estas yo les puedo recomendar a los pacientes lo importante es el volumen de líquidos que el paciente tenga jugo de naranja limón cerveza café el té y el vino son bebidas que en varios estudios han demostrado que nos van a aumentar los niveles de citrato y usted definitivamente debe evitarle a los pacientes bebidas que son azucaradas ya que la fructosa nos va a estimular la excreción renal de calcio y ácido úrico en cuanto al sodio también debo delimitar la ingesta de sodio más o menos entre 1000 y 1200 miligramos al día y esto la recomendación grande es que el paciente debe consumir menos de 2 gramos al día la sal en la dieta que es el cloruro de sodio también está relacionada con la excreción urinaria de calcio por eso es muy importante hacer esta recomendación a los pacientes y en cuanto al oxalato usted también le debe limitar la ingesta ricos en oxalato y cuando hablamos de oxalato hacemos referencia a la proteína animal esta proteína animal nos va a llevar a un aumento de la excreción urinaria de calcio de oxalato y de ácido úrico ya que tiene una carga ácida de purinas y cuando hablo de proteína animal hago referencia a carne de pollo y pescado a cualquier tipo de proteína animal se debe disminuir el consumo aproximadamente de 0.8 a 1 gramo por kilo y más o menos ¿qué es eso? la cantidad de proteínas en un alimento en un huevo tenemos 13 gramos de proteína en 100 gramos de carne tenemos 26 gramos de proteína una pechuga aproximadamente tiene 30 gramos de proteína entonces veamos que realmente la ingesta de proteína de estos pacientes de cualquier tipo animal se debe limitar a escasas veces casi que por semana también también debo evitar alimentos como espinaca chocolate maní almendras nueces té todos estos medicamentos predisponen a la formación de cálculos por oxalatos y algo importante especialmente en este momento pues de pandemia que tenemos la ingesta indiscriminada de vitamina C consumos de más de 2 gramos de vitamina C favorece también a la presentación de cálculos en cuanto a las dietas se había mencionado antes sobre la dieta DASH la dieta DASH viene hace muchos años en el 2010 salió este gran artículo donde mostraba que era una dieta a base de frutas vegetales que era moderada en productos lácteos y grasa animal y baja en proteína animal y se encontró que estos los scores de estos estudios se correlacionaban con una menor incidencia de urolitiasis pues en los estudios prospectivos que se habían realizado y los mecanismos de el porqué disminuye la incidencia es porque esta dieta tiende a aumentar el volumen urinario aumenta el citrato gracias al consumo de frutas y verduras y el beneficio se da mayor en los pacientes formadores de oxalato y de ácido úrico en cuanto al calcio es importante que usted no le quite al paciente los lácteos el paciente debe de continuar consumiendo lácteos y el consumo debe de ser moderado más o menos de 1000 a 1200 miligramos esto equivale a que el paciente casi que diariamente debe consumir algo de calcio sea queso o leche y en caso de que el paciente requiera un suplemento de calcio por sus antecedentes de base en lo posible este suplemento debería ser con citrato de calcio para sí mismo aumentar los niveles pues de citrato la vitamina la vitamina D y los bifosfonatos no hay una clara recomendación si darle a los pacientes suplementos de vitamina D haya un cambio o alguna diferencia en la excreción de calcio por lo que la recomendación no es clara y en los pacientes con osteoporosis muchos los tenemos en manejo con bifosfonato pero tampoco es clara la recomendación el beneficio en la litiazas entonces cuando tenemos un paciente con hipercalciuria que es normocalcémico el manejo va a ser dos uno el citrato de potasio el citrato de potasio me va a ayudar a alcalinizar la orina a mantener un pH entre 6 y 6.5 pero tiene una desventaja que las tabletas de citrato de potasio vienen de 10.000 equivalentes y usted requiere en este paciente darle aproximadamente de 30 a 60.000 equivalentes cada 12 horas son pastillas muy grandes y la intolerancia o el abandono al tratamiento es muy alta pero es el medicamento que mejor ha demostrado en alcalinizar pues la orina y también en estos pacientes con hipercalciuria vamos a dar manejo con diacidas estas diacidas nos van a llevar a estimular directamente la reabsorción del calcio a nivel de la nefrona distal mientras va a promover la excreción del sodio y es importante saber que podemos utilizar cualquier tipo de diacidas la más frecuente es la hidroclorotiacida especialmente por la disposición y por el costo casi siempre se da de 25 miligramos cada 12 horas usted puede iniciarse con la tolerancia del paciente en dosis escalonadas pero siempre que usted manejo con diacidas trate de llevar a este paciente a una reposición con citrato de potasio darle también citrato de potasio porque una de las características del manejo con diacidas es que el paciente puede tener una pérdida urinaria de potasio y esto puede llevar también a una hipocitraturia y usted estaría contrarrestando el efecto cuando tengo al paciente con diacidas tengo que igual hacer un monitoreo y el monitoreo lo voy a hacer con iones creatinina y glicemia en los primeros 7 a 10 días y luego casi siempre se va a medir de forma anual y en orina de 24 horas también debo monitorizar todos estos estudiones más o menos a los 4 o 6 meses después de iniciado el tratamiento en los pacientes con hipocitraturia voy a impactar a nivel de la dieta jugos cítricos jugos cítricos hablo de jugo de uva limón naranja que como vemos aquí tienen alta carga pues de mil equivalentes de citrato y a estos pacientes con hipocitraturia también los voy a tratar con citrato de potasio ya vimos las dosis los pacientes con hiperoxaluria importante y lo más importante en estos pacientes es la dieta baja en oxalatos a estos pacientes con hiperoxaluria también los voy a tratar con citrato de calcio recordemos que los mencioné previamente esta reposición de calcio es importante para que se dé la unión entérica al oxalato y el calcio y evitar pues la absorción de oxalato las dosis es de 630 miligramos y también es importante que en estos pacientes con hiperoxaluria podemos recomendar la vitamina B6 especialmente en hiperoxaluria primaria en dosis de 50 a 200 miligramos día ya que esta vitamina B6 nos va a llevar a una reducción del oxalato que se produce de forma endógena y esto lleva a unas reducciones de oxalato en orina hasta del 30% si tenemos hiperoricosuria o hiperuricemia ya vimos que tenemos que identificar si el cálculo si es de ácido úrico o si el cálculo es de oxalato si el cálculo es de ácido úrico y no tengo hiperoricosuria solo lo trato con citrato de potasio pero si además de que el cálculo es de ácido úrico y tengo hiperoricosuria a este paciente le voy a dar alopurinol que recordemos que el efecto de este alopurinol es que va a inhibir las antinoxidasa para evitar que se dé la formación del ácido úrico a dosis de 300 miligramos al día y en cálculos de oxalato de calcio que estén con hiperoricosuria este paciente también lo voy a manejar con inhibidores de las antinoxidasa como el alopurinol o feuxostata en los pacientes que tenemos cálculos que no son de oxalato de calcio sino de fosfato de calcio estos cálculos generalmente se precipitan en ph mayores de 6.5 aquí es uno de los formadores de esos cálculos pueden ser también las tiacidas y se pueden clasificar ya vimos ahorita como los de bruxita que se caracterizan porque tienen ph menores a 6.6 los de apatita ph mayores a 6.6 y los de bruxita de fosfato de calcio que son casi el 100% estos estos cálculos casi nunca son recurrentes pero cuando son recurrentes yo tengo que sospechar siempre en un hiperparatiroidismo primario por eso es que en estos pacientes con cálculos de fosfato de calcio es otra indicación de usted medirle los niveles séricos de calcio y si salen alterados recordamos que pedimos la paratormona otros medicamentos que se han utilizado si el paciente tiene hiperparatiroidismo se da manejo con sinacalcer si el paciente tiene cálculos infecciosos como cálculos de estruita usted tiene que ofrecerle un inhibidor de la ureasa y en esta y en este inhibidor de la ureasa tenemos el ácido aceta hidroxiamínico que se da más o menos en dosis de 250 miligramos tres veces al día pero en estos pacientes es clave que antes de usted darle un manejo metabólico el paciente tiene que quedar libre de cálculos es decir someterlo a una cirugía o estar seguros que el paciente tuvo expulsión espontánea completa si el paciente tiene cistinuria este paciente lo voy a manejar con citrato de potasio aquí debo incrementar el volumen de líquidos orales cuatro litros al día y puedo utilizar medicamentos como la alfa-mercaptopropionilglicina que es la sigla estiola de 100 miligramos o antes se utilizaba medicamentos como la de penicilina y el captopril y en aquellos pacientes en que yo veo que tienen cálculos recurrentes y que el estudio metabólico es normal usted a estos pacientes les puede ofrecer tiacidas así usted no tenga evidencia de hipercalciuria es una de las recomendaciones actuales de la guía y ofrecerle el citrato de potasio a todos los que tengamos hipocitraturias que tengan formadores recurrentes así no tengan hipocitraturias en aquellos que estén en terapias con tiacidas que ya vimos que podían dar hipocitraturia en los que idealmente estos pacientes suspender los ahorradores de potasio que también me pueden incrementar esta hipocitraturia y en los pacientes con cálculos de ácido úrico y pH bajos y en los de cistinuria entonces veamos que realmente el citrato de potasio es uno de los medicamentos más utilizados en litiasis y este para finalizar es ya el esquema grande como les dije yo tenemos 8 diagnósticos y 8 tratamientos que es el resumen de todo lo que hemos hablado que espero les sirva este diagrama que de forma resumida nos da pues lo que usted debe pedirle de lo que usted tiene que identificar en estos pacientes y con qué manejarlos entonces en cuanto a las conclusiones la litiasis ha tenido una prevalencia creciente durante las últimas dos décadas a nivel mundial y esta alta prevalencia se debe a los factores de riesgos metabólicos especialmente los cambios y los estilos de vida que en las últimas décadas se está manejando y hay que tener presente que esta alta prevalencia tiene un impacto significativo por la recurrencia que tienen estos pacientes casi el 50% el oxalato de calcio sabemos que es la composición primaria más común vamos a tener 8 diagnósticos principales con 8 medicamentos que van a cubrir casi todos los aspectos de la litiasis y lo más importante en lo que usted va a impactar de mayor forma es en el estilo de vida con los los cambios dietéticos y la prevención en estos pacientes pues es quizás la medida más efectiva para dar la prevención de la litiasis primaria y recurrente muchas gracias